¡Aplaudiendo a todo el mundo! Vamos a divertirnos esta noche, esta tarde. ¡Bonito a todos! Estoy ansioso por estar contigo Darnos una escapada Tal como una vez lo hicimos No sé cuánto más dure mi paciencia Y no escondernos nunca Aunque hablen las malas lenguas Ni sé que lo nuestro no es correcto Es indecente Que soy viejo Y tú eres adolescente ¿Quién dijo que en el amor Importan las edades? Soy un poco mayor que tú Pero nuestro amor es grande ¿Quién dijo que en el amor Diez años de diferencia Sea la barrera para evitar Que vos almas se quiera Voy a luchar Voy a luchar para no separarme Ni paciencia Ni paciencia Y no escondernos nunca Aunque hablen las malas lenguas Aunque hablen las malas lenguas Soy un poco mayor que tú Pero nuestro amor es grande ¿Quién dijo que en el amor Diez años de diferencia Sea la barrera para evitar Que los almas se quiera ¿Quién dijo que en el amor Importan las edades? Soy un poco mayor que tú Pero nuestro amor es grande ¿Quién dijo que en el amor Diez años de diferencia Sea la barrera para evitar Que los almas se quiera Voy a luchar para no separarme Jamás de ti Voy a luchar para no separarme Jamás de ti Y arriba Jiqui Y arriba Jiqui Y arriba Jiqui Y en el amor de одним Perfecto Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres morir A ti se termina este amor en limón Me voy de tu vida Porque te quiero Te dejo en libertad De que vueles de vos De tu felicidad A ti se termina este amor en limón A ver todos Te dejo en libertad De que vueles en vos de tu felicidad A ti se termina Aquí se termina este amor en limón A ti 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 se termina este amor en limón Ahí me quedé Como la pluma en el aire Como las olas Que no encuentran su amor ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Madre querida ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Madre de mi corazón Si estás en el cielo Dándole cuenta al Creador Si estás en la gloria Mándame tu permiso Mándame tu permiso Subí a la lombra Mándame tu permiso Debo ser para todas las partes Mándame tu permiso Ahí yo miré El sempuecro De mi cantidad Ahí me quedé Como la pluma en el aire Ven como las olas que no encuentras uno ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Madre querida ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Madre de mi corazón Si estás en el cielo, tanto le cuesta el Creador Si estás en el cielo, tanto le cuesta el Creador